No deseo estar detrás de la cortina manejando los hilos, quiero dar la cara manejando mis hilos. Eres tú quien decía, utopía, eres tú quien dictó reglas y ofensas, ahora yo soy quien rompe cadenas. Hola, me llamo Alba, soy voluntaria y cronógica de Juventud de Valencia. En general nos hemos pasado muy bien grabándolo, haciendo la canción, ir a un estudio ha sido toda una experiencia. Y esperemos que os guste la canción. Proyecto en común, el cual hemos apostado y con esfuerzo y sacrificio hemos sacado adelante. Hemos participado en un grupo y a muchas voluntarias y voluntarias de Curruja Juventud que han empezado hace poco como yo, nos ha servido para integrarnos más y motivarnos para seguir nuestra gran familia. Seguro que podríamos aprender muchas cosas mientras aportábamos nuestro pequeño grano de arena. Yo me he vendido en este proyecto porque creo que va a quedar muy bonito, de hecho está quedando muy bonito. y porque es una manera de que los voluntarios, tanto chicos como chicas, podamos demostrar y conciencia podemos conseguir cualquier cosa. Como dijo Rubén Darío, sin la mujer la vida es pura promesa. El trabajo que queda por hacer es muy grande y creo que es importante alzar la voz y cantando. Todos juntos es una buena forma de dar ejemplo a la sociedad para que podamos sacar este tema y estas consecuencias. Creo que es un super homenaje para nuestras madres, para nuestras abuelas y para todas las mujeres en general. Sécate esas lágrimas, mujer valiente, lucha por tus sueños y vive tu presente. Somos fuertes, debemos destrozar ese tabú, así que no me subestimes, porque yo puedo ser igual que tú. Una vida de alegrías vale más que un mal rato, alivia tus penas, lucha contra el mal rato. No tengas miedo, pide ayuda, disfruta de la vida porque no hay más que una. Tienes quien te quiere, te arropa y te cuida, fue una mujer que te dio la vida. Ellas caminan a solas tan bellas con un grito agudo que mueve montañas. No te confundas, no somos ingenuos, vamos cantando la voz del mañana. Estamos luchando por nuestros derechos, esa igualdad que no entienden los necios. No somos vuestras ni todas iguales, nos sobran las alas con las que volar. Hoy he tenido un sueño sin lágrimas derramadas, no existe la opresión ni mujeres maltratadas. Hoy he salido a la calle con la total garantía de que todo va muy bien sin mujeres mercancía. Mujeres cantando la voz del mañana, caricia la vida con tu alegría, siente estas letras y lucha por tus metas. Quien es quien te quiere, te arropa y te cuida, cuido de tu infancia y protege tu vida. Luchando contigo, lloras y me matas, si tanto las quieres, ¿por qué las maltratas? Fuera los complejos, mirada al presente, basta de sufrir por nuestro pasado. No importa lo que piense la gente, de estar tan prohibidas nos hemos cansado. Alzando la voz por nuestras, por nuestras mujeres. El fuego de un día cualquiera silenció decenas de vidas. El humo negro de un día cualquiera retornó mi claridad perdida. Venda en el suelo mi caída y mi suela, que antes te oprimía, pisó tan tremenda cobardía. Ya. Corten. Ya. ¡Vamos equipo! ¡Por Dios! Con esas zapatas no se puede hacer nada. Vale, la última. ¡Ya está! ¡C'mon! A la siguiente con la tuya, porque si no va a ser imposible. ¿Por qué se ha hecho el marco de este proyecto, Juanjo? No hay nada. ¡A la siguiente con la tuya, ¿por qué se puede hacer nada? No hay nada. No hay nada. Gracias.